He decidido que tu amor no me interesa que no me salió la cuenta y que te voy a dejar porque he perdido, te di amor y tuve afrentas no estás viendo en la cabeza y al final te pesará y decidimos alejarte de mi vida y dejarte a la deriva como un barquito en la mar lo que has mentido desde siempre lo sabía y te daba cada día una nueva oportunidad he decidido cambiar y he decidido soñar he decidido cantar porque te quiero olvidar he decidido cambiar y he decidido soñar he decidido cantar porque te voy a olvidar y he decidido soñar que me cansan tus problemas y que no valió la pena aquel amor que te he perdido he comprendido que tu amor estaba en venta y el decirlo no me pesa porque te voy a olvidar porque yo lo presentí he decidido no llorar cuando me vaya levantar una fraya y no decirte ni adiós he decidido olvidar que te he querido y enterrar en el olvido y enterrar en el olvido el recuerdo de tu amor he decidido cambiar y he decidido soñar he decidido cantar porque te quiero olvidar he decidido cambiar y he decidido cambiar he decidido cantar porque te quiero olvidar he decidido cambiar y he decidido soñar he decidido cantar porque te quiero olvidar He decidido soñar y he decidido soñar